¡Buenos días! Aquí estamos Julián y yo, acaba de llegar él. ¡Diles hola Julián! ¡Diles hola! ¿No? ¿No me quieres decir hola? No quiere. Son como las 7.15 por ahí. Mi hermana me lo acaba de traer. Y todavía sigue dormido Leo. Puedo entrar ahora a trabajar a las 4 de la mañana. Así que se fue a las 3 y media creo. Mi mamá se acaba de ir también a su trabajo y el ángel a la escuela. Y yo pues más o menos ya me puse a recoger aquí. Pero Julián quiere que lo pase. Pero tengo que recoger aquí y dar una mapeadita. Porque el pollo le compró dos gamis a Leo anoche. Y están unos pegados en el piso. ¿Cómo me acuerdas de eso? Pero bueno. Buenas amigas. Ya son como las 9 de la mañana y se acaba de levantar Leo. Les estoy haciendo ya desayuno. Este, le voy a dar huevito con frijoles. Huevito con frijoles. Y yo voy a desayunar este, unos chilaquiles de antier o ayer. ¿Cuándo fueron los chilaquiles antier? Porque ayer no vlogué. Sorry. Fueron de antier y mi mamá ahí guardó. Y me los voy a comer ahorita. Con un cafecito y frijolitos también. Comé. Comé, Ángale. Ese es el mío. Salud. Es el mamá. Ey, cabrón. Más. Más. Ey, amigas. Aquí estoy un ratito viendo vlogs. Ahí están los niños. A ver si miran los dos. Ahí están. Ahí están los dos. Voy a ver unos vlogs un ratito. Aquí tengo mi cafecito. Y a verlos. No les había platicado que ahora para cada cosa que le hago a Leo o le doy. Me dice gracias, Edna. Y yo me quedo. ¿Quién le enseñó a decir así? O sea, de decirme, Edna. Porque siempre era, gracias, mamá. Gracias, mamá. Y ahora es, gracias, Edna. De repente. Y le digo, no, Edna, no, mamá. Y se ríe el cabrón. ¡Ya, papá! Ahí está, Julián. Julián, sí, hi. Ahí está, Leo. Está comiendo galletas con té y viendo Barney. ¿Qué onda, amigas? Este, estaba viendo vlogs. Estaba, este, poniéndome al corriente con los vlogs. Nosotros, los vegas. Y este, y me inspiró mi amiga porque se veía bien guapa en un video. Me inspiró a que me arregle ahorita. Bueno, mañana, mañana, ya no me tengo que arreglar. Me tengo que sacar la ceja. Pintar, peinar. Ya que tengo hace muchos días que no me arreglo. Este, ah, no, no, pues el domingo me pinté, pero pues ni me peino, nomás me agarro el pelo. Ahí están los niños. Voy a rejuntarles cobijas y eso. Tienen cobijas, cojines, juguetes. ¡Oh, oh! Voy a rejuntar eso. Les voy a abrir la cortina. Voy a poner música. Y les voy a agarrar sus juguetes para que se pongan a jugar. Ya fue mucha tele, ya. Ya fue mucha tele, ya. Digan hola. Dí hola, amigas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, amigas, ya que le hago eso, dé hola. ¿Qué tienes? ¡Cúrrele, Julián! ¡Cúrrele, cúrrele! ¡Cúrrele! ¿Qué onda, amigas? Estoy en la casa y ya me di una manita de gato. No, no me he cambiado ni peinado, pero pues ya me di la manita de gato. Julián se durmió un ratito, ya se despertó. Ahorita lo voy a cambiar y el Leo se acaba de dormir, así que voy a esperar a que se levante para cambiarlo. Se está recogido aquí. Hay un poquito tiradero que se hizo ahorita. Pero pues voy a esperar nomás a peinarme, que se levante el Leo. Y ahorita que ya no tenga que puchar a Julián en el carrito para peinarme y cambiarme. Y luego el lance va a venir, vamos a ir a comprar una lotería y a cortarle el pelo. No sé si también se lo corte a Leo, porque no quiero que llore, pero ya le hace falta también. ¡Ay, amigas! Hoy me compró este para el volante, donde pongo el celular. Está padre, nomás que estoy pensando que voy a estar moviendo el volante para allá y para allá. Y ahí, ¿qué pedo? O sea, ¿y cómo lo voy a hacer? Este, y otra cosa, que si lo ven un policía, ¿me dirán algo? ¿Me dirá algo el policía? ¿Me pararán? Así, mira. Sexy, mira. Así, así. ¡Ay! ¡Ay, amigas! Estamos esperando al ángel que le corten el pelo, pero este niño no se aguanta, si nos salimos. Diles hola, amigas. ¡Me damos un hijo! Y miren, miren lo que hizo ahorita. Ahorita lo voy a chingar. ¿Cómo te voy a chingar? No. ¿No? Oye, pa, ¿qué te dijo el señor? ¿Qué te dijo? No. ¿Nada? Te cortó el pelo. ¿Le dijiste gracias al señor que te cortó el pelo? Sí. Mira. Miren qué guapo, miren. ¡Uy! Guapo. ¡Mamá, papi! Diles, bye, amigas. Bye, mamá. Amigas, el ángel se bajó rápido a comprar una lotería porque, no les he dicho, pero mañana se va a ir a, de, como a acampar con su escuela. Todos los de sexto van a acampar todos los años y este año le tocó a él. Este, y pues, se va a comprar una lotería para jugar allá con los niños y todo. Leo está ayudando. Ya está enfadado. Ahorita vamos a la casa. Les acabo de cortar el pelo a los dos. También guapos mis bebés. Y este, ya comimos. ¿Qué más? Pollo fue a ensayar. No va a estar en la tarde, así que, pues, vamos a jugar lotería. Antes de que se vaya a Ángel mañana. Mañana se va a las nueve y regresa hasta el domingo. Hola, amigas. Buenas noches. Aquí viendo los premios billboards. Ahorita acabamos de jugar lotería. Mi mamá, el ángel, Leo y yo. No más que no más jugamos un juego porque después llegó el amigo de Ángel y me pidió permiso para ir a su casa, entonces lo dejé ir. Este, y cuando voy viendo que ya iba a ser los premios billboards, pues le puse. Ni me acordaba. Así que, bueno, pues, amigas. Aquí lo voy a estar viendo un ratito. Leo se salió con mi mamá ahorita para afuera. Y yo, pues, a ver los premios billboards. ¡Ah! Gracias, mamá. Gracias, mamá. Gracias, mamá. No. Gracias, mamá. ¿Qué? Gracias, mamá. Gracias, mamá. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¡Cólmate! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué? ¡Es gracias, mamá! ¡Eh! ¡Leo! ¡Ah, qué cabrón! ¡Te voy a chingar! ¡Hola, amigas! ¡Buenos días! Son como las 8 y media de la mañana Son las 8 y 26 de la mañana Ahí está Julián, ahí está Leo No, es que el car seat del Julián está bien difícil Y nomás voy aquí atrásito de volada A dejar al Ángel porque ya se va a ir a su field trip Y tenía que estar a las 8 y 10 ahí Y no me dijo Y son las 8 y 27 Y no me dijo que tenía que estar ahí a las 9 Y se va a ir de... ¿De...? ¿Qué puedes llamar esto? ¿Qué? Estás a... Sliphar Sí, pero ¿qué es? Camping Se va a ir a acampar con su clase Todos los de sexto de su escuela se van a ir Tuvieron que pagar muy caro Ángel vendió 6 cajas de chocolates para poder ir Y pues muchos niños... Y no tuvo que pagar nada Pero muchos papás tienen que pagar $200 para que los niños vayan Y yo como el Ángel vendió tantas cajas Yo no tuve que ir a... Yo no tuve que pagar nada Say hi papi Hi Diles que estás contento Yo estoy contento Y ya va el camping Mi gringo moreno el cabrón Este... Bueno pues amigas Este... Tengo miedo Es difícil para mí dejarlo ir Nunca, nunca, nunca Lo he dejado ir a algo así Y la verdad no estoy tan convencida Pero él tiene muchas ganas Y pues quién soy yo para quitarle... Su alegría Se podría decir Bueno pues amigas Nos vemos ahorita Aquí estamos en la escuela del Ángel Todavía no se va mi bebé Ahí está sentado Los están dividiendo en grupos Aquí están todas las maletas de todos los niños Y como bien mexicanos Allá está la de él Esa bolsa de plástico blanca Esa es de él Su cobija y su almohada Pero también me he fijado Que también otros niños Tienen bolsas de plástico Pero negras La mía es clarita Gracias Julián Gracias ¿Está pesado pa? ¿Está pesado Leo? ¿Estás emocionada? ¿Estás emocionada? Interrumpimos esta programación Para invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Y den like Sigan con Nosotros los Chilos Love you Love you Bye Have fun Angel Have lots of fun Okay mommy I'll play cake pong And I'll win And I'll win And you'll win Bye bye hermano Bye Amigas, llegamos aquí. Julián me está ayudando a enfocar a Leo. Como les decía, amigas. Cada que he querido hablar de esto me dan ganas de llorar. Así que a ver si ahorita ya no. Como les decía, amigas. Padre, porque me dan muchas ganas de llorar en estas cosas. Soy media sentimental. Pero bueno, voy a intentar no llorar ya. Se me hace bien difícil porque nunca he dejado a la Angel ir a un lugar solo que no sea con su papá. La verdad, siempre es con su papá o conmigo. Y su papá pues ni siquiera lo lleva lejos. Está a una hora de aquí. O menos, 45 minutos. En este caso se va a dos horas de retirado. Pero pues va en un bus. No sé, con extraño se podría decir. Ojalá que todo salga bien. Yo sé que se va a divertir. Todos los años va. Pero pues no me deja de preocupar. O no sé, como... Me preocupa pues... Está Julián y Leo. Vamos a ir a desayunar porque no hemos desayunado. Así que nos vemos ahorita, amigas. Ya llegó la grúa. Ya está listo para montar el aire acondicionado. Que se va a poner... Este es el viejo. Este es el aire acondicionado viejo. Allá va la unidad nueva. Y bueno, pues aquí ya vamos a darle. Le voy a tener que dar una feria aquí a David porque ya están saliendo los videos. Vamos a tener que... Sí, eso es lo... Las regalías de usar su imagen. Este... Acá está el aire acondicionado nuevo. Y bueno, vamos a darle. Gracias. Música Hola amigas, buenas tardes, ya están listos los bebés, ya los cambié y todo, ya limpié aquí, ya no me faltan los trastes, y ya, van a arreglar poquito al ratito, a lo mejor voy a ir con pollo en la noche, si encontramos quien nos cuida el niño, ahí a una tocada que tiene ahora, así que pues nos vemos ahorita amigas, dejen abajo los trastes de bolada. Música 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 Este, y a ver como, a ver como, como le va ahí, porque nunca lo hemos dejado, ya nos vamos a ir, me acabo de decir el pollo que el celular va para adentro del, del, del volante, no para afuera, yo lo tenía ahí arriba, no sé si ya les había contado, pero, si les había contado o no, no sé, ya no me acuerdo, Pero bueno, el caso es de que, pollo me compró uno de esos que, que, que pones el celular aquí en el volante, no más que yo lo puse para arriba, y al dar vuelta pues chocaba con mis piernas, etcétera, y pues se debían a la, a la vista del, del, por los policías y todo, y entonces lo quité, y ahorita le dije, mira pollo no funciona esto, porque mira, va a pagar con mis piernas, etcétera, y me está diciendo que va, adentro del volante, no afuera. Bueno, vamos a mirar, al dar vuelta Métete, siéntete Miren donde quedaron, en mi panza Ok, me está diciendo el pollo que no es para grabar videos, es como para poner el GPS o algo así, y tiene toda la razón, ¿verdad? O para las llamadas, para lo que sea, pues ahí detener el teléfono es para eso, ya entendí Métete nos vamos nos vamos de negro o algo este acabamos de salir de la tocada de pollo que lo ayudó a una banda lo más que pues definitivamente a mí me gusta más con los príncipes del Pacífico sí bonita la banda pero pues nada a mí me gusta con el grupo pero no sé tal vez en un futuro como yo esté con banda antes pues yo estaba con banda por si no sabían pero bueno ahorita ya vamos de regreso a la casa que está como unos 40 50 una hora de retirado este y vamos a pasar ahí al Ortega's West a ver si están los tacos afuera que esperen que sí porque tengo hambre que a ver que hay amigas nos vemos pues hay amigas ya pasamos por Leo ya vamos a la casa son las 2 y media de la mañana este ya tengo un chorro de sueño yo ya me quiero dormir y luego mi hermana me va a llevar a Julián en la mañana así que oh my god no sé cómo voy a levantar así que buenas noches my friends y friendos buenas noches nos vemos mañana que descansen y pues gracias por todo el apoyo bye eres y serás con el que quiero siempre amanecer con el que quiero siempre despertar tú eres lo mejor solo con verte me haces suspirar eres lo mejor que me ha pasado I feel like the world's been infected you drinking my soda are you drinking my soda are you drinking my soda toda mi felicidad la otra parte del amor tú me haces